Dicen que rectificar es de sabios, y Apple ha seguido esta máxima a la hora de lanzar el iPad Mini. El reducido tamaño de este dispositivo lo hacen totalmente idóneo para su uso en cualquier situación y lugar. La calle, el metro, el autobús, tu cafetería preferida, sus reducidas dimensiones invitan totalmente a ir. Los dispositivos de Apple están alcanzando un grado de reducción tal en su peso que a veces parece que tenemos una maqueta en la mano y no un dispositivo totalmente funcional. Este es el caso del nuevo iPad Mini. Las dimensiones de este iPad Mini se podrían asemejar a las de un folio A5, y el grosor del mismo menor que muchos blocs de notas. El acabado general del dispositivo es sobresaliente, y esto hace que sea superior a otras opciones similares de la competencia. Su parte trasera de aluminio hace que al tacto resulte muy agradable. Muchos han criticado el precio final del producto comparándolo con los de la competencia. Pero como ya digo, los acabados son sobresalientes y hacen que, en mi opinión, justifiquen este precio final del iPad Mini. Tras una semana de uso del iPad Mini, solo puedo decir que me encuentro encantado con él. Su tamaño hace que sea muy cómodo de transportar y de manejar en cualquier situación o lugar, para ojear noticias, leer y responder correos o acceder a la web 2.0. Todo esto hace que mi vuelta a las 10 pulgadas resulte imposible. Sé que a algunos este tamaño de 7 pulgadas les parece pequeño, pero para mí resulta totalmente idóneo. Por mucho iPad Mini que sea, en realidad no tiene nada o prácticamente nada que envidiar de su hermano mayor. Tal como podéis ver en las imágenes, si lo conjuntamos con un Apple TV, mediante AirPlay podemos volcar las imágenes de nuestro iPad en cualquier televisor y, cómo no, jugar a juego. Esta es una de las características que más sorprendieron con el iPad 2 y que evidentemente tenemos en el iPad Mini. La transferencia de imagen resulta perfecta y suave. En verdad, esta es una característica que muchos desarrolladores deberían aprovechar y que considero que aún no lo han hecho totalmente. Un gran ejemplo a seguir podría ser la nueva Wii U de Nintendo. Espero que más pronto que tarde los desarrolladores tomen nota y empiecen a aprovechar las posibilidades que les ofrece el iPad junto al Apple TV o un conector HDMI. En definitiva, si buscas un tablet de 7 pulgadas, deberías tener muy en cuenta el iPad Mini. Estoy seguro que colmará muchas de tus expectativas.